La horrible existencia humana es una lucha constante entre la salud y la enfermedad. Desde pieles que se pelan como un plátano, hasta niños que envejecen como si tuvieran 85 años. Estas son 14 de las afecciones médicas más extrañas jamás registradas. Número 14. La mujer que arde por dentro. Kyla Hansen, una joven de 29 años de Arizona, lucha valientemente contra una enfermedad debilitante conocida como Síndrome de Dolor Regional Complejo, CRPS, que ha sido etiquetada como enfermedad suicida. Este trastorno raro y poco conocido ha dejado el cuerpo de Kyla en un estado constante de agonía insoportable, como si le hubieran prendido fuego. Si te la encuentras por el camino, no podrás evitar preguntarte cómo sobrevive en tan terrible estado. Pero, ¿qué ha provocado este estado? El calvario de Kyla comenzó tras un accidente laboral en 2015, en el que se aplastó las manos intentando atravesar dos puertas. Pero un año más tarde, la sensación de ardor comenzó y Kyla se encontró frente a un diagnóstico que alteraría su vida. Los médicos le informaron de que tenía el peor caso de Krupp que habían visto nunca y que la enfermedad se había extendido rápidamente desde el brazo y la mano derechosa hasta afectar a todo su cuerpo. En palabras de Kyla, el CRPS es una enfermedad en la que el sistema nervioso ataca a todo el cuerpo. Está considerada la enfermedad que causa más dolor en el mundo. El síndrome de dolor regional complejo, también conocido como CRPS, supera a cualquier amputación, parto natural, cualquier fractura ósea y se dice que es más doloroso que el cáncer. La joven, que antes era vibrante e independiente, está ahora confinada en su cama durante días, incapaz de realizar las tareas más básicas. El estrés, el agua y el calor son sus principales desencadenantes, que le provocan quemaduras y ampollas en la piel, como si la hubieran rociado con gasolina y le hubieran prendido fuego. Los días de Kyla son ahora una lucha constante contra la insoportable agonía que recorre su cuerpo, con niveles de dolor que a menudo alcanzan un 10 sobre 10, incluso con la ayuda de medicamentos. Ha probado numerosos tratamientos, desde bloqueos nerviosos hasta infusiones de ketamina, pero ninguno ha conseguido aliviar su sufrimiento. Mientras Kyla se enfrenta a la realidad de vivir con esta enfermedad insoportable, lamenta la pérdida de su independencia y de la vida que una vez conoció. A pesar de los abrumadores retos, Kyla mantiene la esperanza de una futura cura, aunque acepta que la CRPS puede ser una compañera para toda la vida. Número 13. Síndrome de progeria de Hutchison-Guilford. La siguiente es la pobre Adelia. Acaba de vivir 15 años, pero pasó por mucho. Adelia tenía este raro trastorno genético llamado síndrome de progeria de Hutchison-Guilford, o HGPS para abreviar. Es una enfermedad poco común que hace que los niños envejezcan mucho más rápido de lo normal. Cuando Adelia era un bebé, sus padres notaron que algo no iba bien. No crecía como los demás niños y su piel empezaba a endurecerse. Los médicos debieron de desgarrarles el corazón cuando les dijeron que su hija padecía HGPS, una enfermedad que solo afecta a uno de cada cuatro millones de personas. A pesar de su baja estatura, su pelo ralo y la sabiduría que le sobra a sus ojos, Adelia sigue teniendo un espíritu vivaz y una risa alegre. Fue una youtuber adolescente muy popular, pero se nota que lleva librando una dura batalla desde que nació. Sus amigos, como su mejor amiga Lucy, han sido muy importantes para ayudar a Adelia. Han pasado muchas fiestas de pijamas y se han reído mucho juntas, pero también han llorado por lo injusta que puede ser la vida. Es increíble que, incluso en medio de sus propias luchas, Adelia haya sido a menudo la que ha levantado el ánimo de los que la rodeaban. Los tratamientos para el HGPS son limitados. Los médicos solo pueden tratar los síntomas, no curar la enfermedad. Adelia tiene que someterse a revisiones cardíacas periódicas y hacer fisioterapia para mantener la movilidad. Debe de ser muy duro para ella, pero elige ver su vida de forma positiva. En sus propias palabras, Adelia hizo un comentario muy conmovedor sobre su vida. Dijo que se le había dado la oportunidad de experimentar la vida de forma única. Fue muy conmovedor. Qué actitud tan inspiradora, especialmente para alguien que se enfrenta a tantos retos. Pero el 12 de enero de 2022, a la tierna edad de 15 años, la familia de Adelia compartió la devastadora noticia de que había sido liberada de este mundo. En una desgarradora publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, sus seres queridos. Llegó en silencio y se fue en silencio, pero su vida distaba mucho de serlo. Tocó a millones de personas y dejó la mayor huella en todos los que la conocieron. La historia de Adelia nos recuerda que, incluso ante las realidades más duras, podemos encontrar la alegría y abrazar cada momento. Número 12. Sofía. Aquejada de pénfigo perineoplásico, esta joven, antaño vibrante y llena de vida, se encuentra ahora atrapada en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Todo empezó de forma inocente. Un dolor de garganta, unas llagas en la boca de aspecto inofensivo. ¿Cómo podía imaginar los horrores que la acechaban? Con el paso de las semanas, la piel de Sofía empezó a traicionarla. Se descamaba como la capa exterior de un tubérculo, le salían ampollas y lesiones por todo el cuerpo, que la dejaban sensible y dolorida a cada movimiento. Incluso las tareas más sencillas, como comer, se convirtieron en una tortura, ya que las llagas de la garganta y la boca la hacían agonizar. El diagnóstico, cuando por fin llegó, no le sirvió de consuelo. Tenía pénfigo perineoplásico, una enfermedad autoinmune rara y devastadora relacionada con cánceres subyacentes. La noticia fue un mazazo, un cruel giro del destino que dejó a Sofía tambaleándose. Ahora se encuentra atrapada en un círculo vicioso de tratamientos, terapias agresivas para combatir el cáncer y al mismo tiempo tratar de controlar el implacable ataque de su enfermedad cutánea. Los medicamentos, los efectos secundarios, los constantes altibajos… Todo es demasiado para una sola persona. Pero a pesar de todo, Sofía se aferra a las pequeñas alegrías de la vida, refugiándose en las páginas de los libros, escapando a mundos donde su dolor y sufrimiento no existen. Y en los momentos más oscuros, encuentra la fuerza para documentar su viaje, para tender la mano a otros que se enfrentan a batallas similares. Su blog, testimonio de su resistencia, se ha convertido en un faro de esperanza para la comunidad de enfermedades raras. ¿Pero a qué precio? Es desgarrador ser testigo de los estragos que esta lucha ha causado en Sofía. Al seguir su historia, no podemos evitar sentir una profunda pena y empatía. Nadie debería tener que soportar esta lucha interminable contra una enfermedad cruel e implacable. Pero en los ojos de Sofía vemos un destello de determinación, una negativa a rendirse a la oscuridad. Solo esperamos que su historia nos inspire a todos para apreciar los preciosos momentos de salud y felicidad. Porque nunca sabemos cuándo puede golpear la cruel mano del destino. Y ojalá Sofía encuentre la fuerza para seguir adelante, para perseverar ante una adversidad tan abrumadora. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 11. James con síndrome de Hyper-Igm. Desde muy pequeño, este dulce niño se enfrentó a una terrible batalla. Siempre tenía una cara alegre y un espíritu divertido y amistoso. Pero detrás de esa sonrisa alegre, sufría una grave enfermedad que debilitaba su sistema inmunitario. James padecía el síndrome de Hyper-Igm. Este raro trastorno genético hacía que su cuerpo no produjera suficientes anticuerpos especiales para combatir las infecciones. Así que el pobre James enfermaba constantemente, tenía resfriados que duraban semanas e incluso heridas leves que tardaban una eternidad en curarse. Mientras otros niños se preocupaban de los deberes o de hacer deporte, James pasaba tanto tiempo en el hospital que tenía que someterse a todo tipo de tratamientos y medidas preventivas para intentar mantenerse sano. Debía de ser muy aterrador y solitario para un niño estar todo el tiempo en esas frías y estériles habitaciones de hospital. Pero incluso en aquella difícil situación, James nunca perdió su brillante espíritu. El personal del hospital siempre se asombraba de su capacidad para hacer bromas y pequeñas actuaciones para animar a los otros niños enfermos. Sus cariñosos padres y su hermana pequeña eran su mayor apoyo, siempre haciéndole sentir normal e incluido pasar a lo que pasara. Y los médicos se esforzaron mucho por ayudarle, administrándole regularmente infusiones de los anticuerpos que su cuerpo no podía fabricar por sí solo. Cuando James se hizo mayor, decidió utilizar su experiencia para concienciar sobre el síndrome de Hiper-IgM. Quería compartir su historia para que otras familias con problemas similares supieran que no estaban solas y tuvieran esperanza. Aunque la vida de James estaba llena de luchas médicas, también rebosaba amor, apoyo y pura determinación. Aunque esta enfermedad rara puede haber definido parte de su viaje, nunca podría definir la totalidad de su hermoso y resistente espíritu. Número 10. Aisha y la maldición de Ondines. Aisha nació con una enfermedad rara y devastadora conocida como Ondines, maldición o síndrome de hipoventilación central congénita. Este cruel giro del destino significaba que Aisha simplemente se olvidaba de respirar mientras dormía, una realidad aterradora que la persiguió a ella y a su familia desde el momento en que abrió los ojos siendo un bebé. La mirada radiante y la sonrisa enternecedora de Aisha no podían ocultar la lucha subyacente que confundía incluso a los profesionales médicos más experimentados. Cada vez que se quedaba dormida, su respiración se volvía alarmantemente superficial o se interrumpía por completo, convirtiendo la noche, antes tranquila, en un frenético escenario de vida o muerte. Las noches en casa de Aisha contrastaban con el mundo exterior, mientras otros se rendían al dichoso abrazo de los sueños. La habitación de Aisha era un campo de batalla, vivo con el incesante zumbido de equipos médicos, ventiladores y monitores que se convirtieron en sus compañeros constantes, asegurando que su frágil vida continuara durante las largas y oscuras horas. Sus padres, con el corazón oprimido por el peso de esta carga, se turnaban para vigilar atentamente las máquinas que sostenían a su querida hija. El miedo a una avería, la posibilidad de perder a Aisha para siempre, flotaba en el aire como un fantasma, siempre presente e implacable. Sin embargo, cuando los primeros rayos del alba se colaron entre las cortinas, se produjo una transformación. Aisha, la joven enérgica y decidida, emergió con los ojos brillantes de una vida que desafiaba los retos aparentemente insuperables a los que se enfrentaba. Sobresalió en los estudios, demostró su talento musical con el piano y volcó su alma en los vibrantes murales que creaba. El sentido del humor de Aisha se convirtió en un faro de luz cuando bromeaba diciendo que era la única entre sus compañeros que realmente tenía una cara de descanso. Sus amigos y familiares se unieron en torno a ella, aceptando su enfoque desenfadado y asegurándose de que, aunque respetaban la gravedad de su enfermedad, no permitían que ensombreciera sus momentos juntos. Cuando Aisha se hizo adulta, los avances médicos le ofrecieron un rayo de esperanza. Exploró la opción del marcapasos diafragmático, un procedimiento que redujo su dependencia de los respiradores y le dio una nueva sensación de libertad, especialmente durante las largas y solitarias noches. Número 9. Seline Dion y La Homa Nuestra popular cantante canadiense Seline Dion tiene una aflicción que desconocíamos. Esta cantante antaño vibrante y talentosa ha sido golpeada por una cruel y rara enfermedad conocida como síndrome de la persona rígida. El cuerpo de Seline era antes tan grácil y fuerte, pero ahora le traicionan sus repentinos y debilitantes espasmos musculares que la dejan indefensa, incapaz de actuar para las adoradoras multitudes que anhelan escuchar su aguda voz. Seline no es la única que sufre. La Homa Nastrap, una mujer de cuarenta y tantos años, también lucha contra esta implacable enfermedad. Lo que empezó siendo un problema de piernas, que de vez en cuando le fallaban al hacer ejercicio, se convirtió rápidamente en una batalla diaria contra una enfermedad devastadora y misteriosa. A medida que avanzaban los síntomas, la Homa apenas podía pasar el día. Los espasmos musculares repentinos e incontrolables se apoderaban de su cuerpo y a veces la dejaban tirada en el suelo durante horas. Los movimientos más sencillos, como estirar los brazos o incluso sobresaltarse, podían desencadenar estos agónicos episodios. Los médicos descartaron sus síntomas, diciendo que todo estaba en su cabeza. Pero por fin ha aparecido un rayo de esperanza con un diagnóstico especial de síndrome de la persona rígida. Ahora la Homa debe navegar por esta cruel enfermedad, buscando alivio para cualquier semblanza de su antiguo yo. Y Selene, nuestra querida cantante, se enfrenta a la misma dura batalla. Qué desgarrador es verla luchando contra las lágrimas, con la voz temblorosa mientras comparte su historia. Es una tragedia, simple y llanamente. Pero en su vulnerabilidad, Selene y la Homa nos ofrecen un rayo de esperanza. Si ellas pueden encontrar la fuerza para seguir adelante, quizá haya esperanza para todos nosotros. Solo podemos rezar por su curación y asombrarnos de su valentía. Número 8. Epidermólisis bullosa. Nacida con el tipo distrófico recesivo de epidermólisis bullosa, EB, una enfermedad cutánea devastadora a menudo conocida como piel de mariposa, Shibanya ha soportado toda una vida de dolor y sufrimiento constantes. Desde muy joven, Shibanya se enfrentó a una total incomprensión de su enfermedad. En su unida comunidad india de la Sudáfrica posterior al apartheid, la gente suponía cruelmente que su EB debía de ser el resultado de alguna mala acción por su parte, ignorando por completo la realidad médica de esta enfermedad debilitante. Incluso los médicos dijeron a la familia de Shibanya que solo viviría unos seis meses más. Sin embargo, ella desafió esas funestas predicciones, sacando fuerzas de un espíritu indomable y una feroz determinación de vivir la vida al máximo. Las tareas más sencillas, como volver a vendarla, se convirtieron en un inmenso calvario para Shibanya y su familia. Su piel es tan frágil que la más mínima fricción puede provocar desgarros y ampollas, dejando heridas parecidas a quemaduras graves. El dolor que sufre es inimaginable, pero nunca se queja. La infancia de Shibanya fue una lucha constante y una enfermera llegó a decirle con solo siete años que nunca podría tener una vida normal, ni casarse ni tener hijos. Pero Shibanya se negó a aceptar esas limitaciones y demostró a los detractores que estaban equivocados. Una y otra vez, su marido se maravilla de su increíble capacidad de resistencia y afirma que su habilidad para lograr lo que se consideraba imposible le infunde confianza. De hecho, la historia de Shibanya es un testimonio del poder del espíritu humano para superar los retos más abrumadores. A pesar del inmenso dolor y las dificultades a las que se enfrenta a diario, Shibanya disfruta de las alegrías de la vida, como ser madre, un logro que los médicos consideraban imposible. Su inquebrantable determinación y valentía ante semejante adversidad son realmente sobrecogedoras. La historia de Shibanya es un brillante ejemplo del poder transformador del amor, la resiliencia y la negativa a dejarse definir por las circunstancias. Es una verdadera inspiración, una encarnación viva de la capacidad del espíritu humano para desafiar las adversidades y forjarse una vida extraordinaria incluso en medio de dificultades inimaginables. Número 7. Liam y Captanuria Liam nació con una terrible enfermedad llamada al Captanuria. Esta enfermedad hacía que su orina se volviera negra cuando entraba en contacto con el aire. A medida que Liam crecía, su enfermedad le causaba aún más problemas. Le empezaron a doler las articulaciones todo el tiempo, lo que le dificultaba moverse. Le encantaba jugar al baloncesto, pero el dolor le impedía correr y saltar como los otros niños. Liam tenía que sentarse a ver jugar a sus amigos, sintiéndose excluido y solo. La oscuridad de su orina y el dolor de su cuerpo eran recordatorios constantes de las luchas de Liam. Mientras otros niños aprendían los colores con lápices de colores y arco iris, Liam tenía que enfrentarse al feo negro de su propio guisante. A pesar del dolor, Liam se negó a rendirse. Encontró una nueva forma de seguir participando en el juego. Entrenando a niños más pequeños, Liam compartió sus conocimientos y su pasión, ayudando a los demás incluso cuando su propio cuerpo le traicionaba. Controlar el dolor articular se convirtió en una batalla diaria para Liam. Tuvo que hacer fisioterapia y cambiar su dieta para poder pasar el día. Pero el mayor triunfo de Liam fueron sus esfuerzos por concienciar sobre el capitán Nuria. Quería asegurarse de que otras personas con esta rara enfermedad pudieran obtener ayuda y apoyo para que no tuvieran que sufrir solas como él. La vida de Liam estuvo llena de muchas dificultades y penas, pero a pesar de todo, demostró una fortaleza y una compasión increíbles. Aunque su viaje estuvo lleno de lágrimas, el legado de Liam seguirá inspirando a quienes se enfrentan a sus propias batallas difíciles. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Carlos y el síndrome de Alström. Mientras crecía en las bulliciosas calles de Ciudad de México, Carlos tuvo que enfrentarse a los inmensos retos del síndrome de Alström, una enfermedad rara heredada genéticamente que alteraría drásticamente el curso de su vida. Desde muy joven, Carlos se enfrentó a la disminución gradual de su visión. Al llegar a la adolescencia, dependía en gran medida de audífonos, ya que su sentido del oído también empezó a deteriorarse. Pero las pérdidas sensoriales no se detuvieron ahí. La dificultad para respirar y la obesidad, otras características de este cruel síndrome, también empezaron a marcar su existencia diaria. Para este joven debió de ser abrumador y desgarrador ver cómo su mundo se desvanecía poco a poco. Las otrora vibrantes vistas y sonidos de Ciudad de México se convirtieron en una desalentadora carrera de obstáculos que ponía a prueba su resistencia a cada paso. Sin embargo, el espíritu de Carlos permaneció indomable. La música, su verdadera pasión, se convirtió en su salvavidas. Aunque ya no podía oír las melodías como antes, Carlos empezó a sentir los ritmos y sus ágiles dedos danzaban sobre los tambores con una habilidad virtuosa. Pronto se convirtió en un solicitado percusionista que transformaba su pérdida sensorial en ganancias rítmicas. Navegar por la vida requería constantes ajustes. Pero Carlos adoptó la tecnología y utilizó diversas ayudas para realizar sus tareas cotidianas. Sin embargo, fue el poder de la comunidad lo que realmente le dio sentido. Se convirtió en un defensor de la causa arrojando luz sobre el síndrome de Alstroem, garantizando un diagnóstico precoz y apoyando a las familias afectadas y haciendo frente a esta enfermedad debilitante. La historia de Carlos es una prueba de la capacidad del espíritu humano para superar incluso los retos más abrumadores. Ante una adversidad tan profunda, encontró fuerza, creatividad y un profundo sentido del propósito. Aunque su viaje estuvo lleno de inmensas luchas, la resistencia y la compasión de Carlos seguirán inspirando a todos los que escuchen su historia. Ha llegado el momento de la selección de suscriptores de hoy. Al mirar estas imágenes de archivo, ¿qué nos viene a la mente? En primer lugar, estas irritantes imágenes del ratoncito Pérez flotando y los caprichosos agujeros del bosque representan lo que la mayoría de la gente sufre en la vida. ¿Y sabe qué? A pesar de la chirriante desconexión visual, las historias en sí son realmente cautivadoras. Escena tras escena, estas pobres almas lidian con las condiciones médicas más extrañas e inexplicables que se puedan imaginar. Es suficiente para que cuentes tus bendiciones de que tus propios problemas de salud son, bueno, relativamente normales. Supuestamente, es una realidad humillante. Así que la próxima vez que te sientas mal por tu suerte en la vida, recuerda que al menos a ti no te salen dientes de la piel ni tienes estructuras parecidas a gusanos esparcidas por todo el cuerpo. Cuéntanos en la sección de comentarios lo que piensas de estas enfermedades tan terribles. Número 5. Elena y el síndrome de Malde de Barkement. Las tranquilas aguas del Mediterráneo, antaño fuente de serenidad, se convirtieron en la perdición de Elena. Unas simples vacaciones en crucero la dejaron con un debilitante síndrome neurológico de Malde de Barkement o MDDS. De vuelta a su casa en Barcelona, el mundo de Elena estaba en perpetuo movimiento. El suelo se sentía inestable bajo sus pies y las calles adoquinadas que antes le resultaban familiares se habían convertido en un calvario. Debió de ser muy desorientador e inquietante para ella, como si estuviera constantemente perdida en el mar, incapaz de encontrar su equilibrio. Al principio, los profesionales de la medicina se quedaron perplejos ante sus síntomas, tachándolos de psicológicos. Pero Elena sabía que esa sensación de desorientación era demasiado real y no estaba solo en su cabeza. Fue un golpe devastador que ignoraran su sufrimiento, pero se negó a rendirse. Finalmente, le diagnosticaron SDMD, pero los tratamientos eran, en el mejor de los casos, experimentales. Sin embargo, Elena se enfrentó a todos los retos con una determinación inquebrantable. El yoga y la meditación se convirtieron en sus anclas, proporcionándole una apariencia de equilibrio en su inestable mundo. A pesar de la constante sensación de balanceo, Elena convirtió su calvario en una oportunidad de divulgación. Formó grupos de apoyo para otros enfermos de MDD, transformando los retos compartidos en resiliencia colectiva. Fue un acto extraordinario de compasión y creación de comunidad en medio de sus propias luchas. Aunque la sensación de movimiento perpetuo nunca la abandonó del todo, el viaje de Elena se convirtió en un viaje para afianzarse en medio de la inestabilidad. Encontrar la estabilidad en su mente, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía inclinarse constantemente, reveló su fuerza interior, su voluntad y su poder para sacar lo mejor de su vida. Número 4. Ellie enferma. Cuando la pequeña Ellie tenía solo tres años, su madre empezó a notar que algo iba mal. La niña, que antes era vibrante y enérgica, tenía problemas de equilibrio y se caía con frecuencia. Tras innumerables pruebas y exámenes, llegó el devastador diagnóstico. Ellie padecía una rara enfermedad degenerativa del cerebro. Se conocen menos de 100 casos de esta enfermedad en todo el mundo y la mayoría de los niños acaban confinados a una silla de ruedas en la adolescencia. La familia de Ellie estaba desolada, pero se negó a perder la esperanza. Recorrieron el mundo en busca de posibles tratamientos o curas que pudieran salvar a su preciosa hija. Por ahora, la familia de Ellie ha encontrado una solución temporal, un régimen de vitaminas cuidadosamente elaborado que puede proporcionar un breve impulso de energía. Pero no es una solución a largo plazo y el tiempo se acaba. La enfermedad de Ellie le está robando lenta y dolorosamente la movilidad, el habla y la propia vida. Decididos a concienciar y ayudar a encontrar una cura, Ellie y su familia lanzaron una campaña en internet para cambiar el nombre de esta enfermedad rara. Con su optimismo sin límites y su espíritu contagioso, Ellie decidió llamarla la enfermedad asombrosa, con la esperanza de que otros niños con enfermedades raras se sientan orgullosos. A pesar de los inmensos retos a los que se enfrenta cada día, Ellie ha sido una inspiración para todos los que la conocen. La familia de Ellie está inmensamente orgullosa de ella, no solo por su valiente lucha, sino por sus esfuerzos desinteresados para ayudar a otros como ella. Frente a una adversidad inimaginable, esta extraordinaria guerrera de ocho años sigue brillando, un faro de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Número 3. El bebé Jackson y el síndrome de Sturge-Weber Jackson creció en los extensos suburbios de Atlanta, donde su vida estuvo marcada por los implacables retos del síndrome de Sturge-Weber, una cruel enfermedad congénita que iba mucho más allá de la visible mancha de vino de Oporto en su cara. De pequeño, la mayor lucha de Jackson no fue la desfiguración facial, sino las impredecibles e intensas convulsiones que interrumpían constantemente sus años de formación. La escuela, un lugar destinado al aprendizaje y la exploración, se convirtió en un escenario de urgencias médicas. A medida que sus convulsiones se agravaban, los murmullos en los pasillos y los silenciosos tonos de preocupación no hacían sino aumentar la carga de Jackson, un recordatorio constante de cómo su enfermedad le había apartado de sus compañeros. Debió de ser una experiencia solitaria y aislante para un niño que se enfrentaba a retos médicos tan importantes. Sin embargo, ante esta adversidad, Jackson encontró consuelo en el único lugar donde podía tocar el piano. Por pura fuerza de voluntad, se convirtió en un maestro, utilizando la música como vía de escape de sus batallas fisiológicas. El ritmo y las melodías le ofrecían un respiro, un mundo en el que su enfermedad no le definía. Cuando Jackson se hizo mayor, los avances en los tratamientos médicos le proporcionaron cierto alivio. Pero los problemas del síndrome de Sturgeon-Weber siguieron atormentándole. Cada obstáculo al que se enfrentaba debía de ser una prueba dolorosa y agotadora que ponía a prueba los límites de su fuerza física y emocional. Pero uno solo puede imaginar las inmensas penurias y sufrimientos que debió soportar por el camino. Una carga que ningún niño debería soportar. El viaje de Jackson es un conmovedor recordatorio de la increíble fuerza del espíritu humano y de los injustos retos que algunos deben afrontar en la vida. Número 2 Luna y la eritromialgia Luna creció en la pintoresca ciudad de Verona, Italia, donde se enfrentó a los implacables retos de una rara y debilitante eritromialgia, también conocida como el síndrome del hombre en llamas. Imagínese el dolor intenso y ardiente que debió de sentir, sobre todo en los pies, las partes de su cuerpo destinadas a llevarla por los caminos de la vida. Los abrasadores días de verano, que antes eran un tiempo de alegría y de disfrutar del helado local, debieron de convertirse en su peor pesadilla, ya que el calor no hacía más que intensificar su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de la abrumadora incomodidad física, el espíritu de Luna permaneció inquebrantable. Se negó a dejar que esta enfermedad dictara su vida. En lugar de ello, se dedicó a contar su historia, disfrutando de las noches más frescas y encontrando consuelo en el suave abrazo de la luz de la Luna. Fue durante estas exploraciones nocturnas cuando la creatividad de Luna floreció de verdad. Empezó a escribir y a pintar vívidos cuadros de su vida con esta rara enfermedad, compartiendo sus experiencias crudas y reales con el mundo. Al hacerlo, no sólo arrojó luz sobre un trastorno poco conocido, sino que también encontró una forma de canalizar su resistencia y fortaleza. Aunque las sensaciones de ardor debieron de amenazar a menudo con eclipsar su esencia, el espíritu de Luna, como la Luna que tanto apreciaba, brilló en los momentos más oscuros. Número 1. Amare Stover. Amare Stover, una niña de 13 años de Decatur, Alabama, nació con una enfermedad rara y difícil conocida como neurofibromatosis tipo 1. Este complejo trastorno se ha manifestado de la forma más sorprendente, haciendo que Amare desarrolle tumores grandes y prominentes en la cara desde una edad temprana. Estos tumores han afectado gravemente tanto a su visión como a su respiración, dejándole sin visión en el ojo izquierdo y con una visión limitada en el derecho. A pesar de los enormes obstáculos físicos y emocionales que ha tenido que superar, el espíritu de Amare permanece impertérrito. Lamentablemente, el aspecto único de Amare le ha convertido en blanco de la crueldad y el acoso de algunos niños de la zona. Un incidente especialmente desgarrador ocurrió cuando su madre, Candice, lo llevó al parque y un grupo de niños insensibles se refirieron cruelmente a él como un monstruo. Como es lógico, Amare no volvió nunca más a ese parque. Pero Amare no está solo en su viaje. Está muy unido a sus primos y los tres disfrutan de la oportunidad de salir a jugar juntos siempre que pueden. El simple placer de correr, jugar al fútbol y disfrutar de la compañía de los demás es un respiro muy necesario para los retos a los que se enfrenta Amare a diario. Fue en una de estas visitas al parque cuando el equipo de Born Different tuvo el privilegio de capturar a Amare y sus primos mientras se rebelaban en la libertad de movimiento y el vínculo de la familia, sus risas y camaradería, a pesar de las dificultades que soporta Amare, muestran el espíritu humano y el poder del amor y la aceptación.